Ahora ya sí que podemos ver el mapa. No temas a tus instintos. La sociedad te enseñó a fracasar, no la naturaleza. Vale. Vuelve conmigo cuando hayas dominado la jungla. ¿Eso qué significa? ¿Qué tengo que hacer? Escuchar a tus instintos. Escape para cerrar el mapa. Creo que son... Los diamantes que aparecen en el mapa significa que tenemos los cofres. Puro habano. Con sumo gusto nos lo fumaríamos ahora, ¿no? Tenemos esto, un coche que se puede coger para recorrer la isla. Vamos a abrir ahora el mapa, pero sin la presión de que el otro hombre estuviese aquí hablando. ¿Dónde estamos nosotros? Nosotros estamos justamente aquí, en Jason. Esta es la torre de radio que hemos descubierto. Esta es la iglesia, creo, el nido de la garza. Y las banderitas son puestos enemigos. El mapa es bastante grande, la verdad. Vamos a ver. Es bastante, bastante, bastante hermoso. Vale. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sí. Ocho nuevos mapas. Si le damos a mochila, era mochila o manual. Mochila. Vamos a darle a mochila. Esto es todo lo que nosotros tenemos, que no nos sirve de nada. Manual. Tampoco nos sirve de nada. Es que ahora mismo no podemos hacer nada. Vale. ¿Qué hemos elegido? Hemos elegido un punto. Hemos elegido un punto de caza. Creo que a lo mejor, pues, lo que tenemos que hacer es coger y matar a algún jabalí. Vamos a ir al punto. Ahora, si habéis visto el mapa, estaba más coloreado un poco de rojo. Y eso es porque como todavía no hemos limpiado las dos banderitas que hemos visto. Que las banderitas son como los campamentos, pero de los enemigos. Vamos a traer plantas y animales. Vale. Pues entonces nos aparece más en rojo. Lo voy a explicar ahora mismo así. Nos vamos a salir del coche tranquilamente. Veis. Veis que está... Que está... Que está todo prácticamente en rojo y esta parte un poquito más verde, ¿no? Pues bueno, pues significa que hasta que no limpiemos lo que son estos dos... Estas dos banderitas... No lo van... Por esta zona, pues, pueden merodear, pues, enemigos... Eh... Los... Los... Los psicópatas, para que nos entendamos. Tenemos que recoger una hoja roja. Dos verdes, una azul y piedra de jabalí. Vale. Y... Vale. Una roja que está ahí. Lo vemos en el minimapa. Interactuar. Vale. Hoja roja. Dos verdes. Aquí hay una verde. ¿Dónde están los jabalíes? Es un jabalí, ¿verdad? ¿Dónde está el jabalíes? ¿Es este? No huyas de mí. Te mataré, igualmente. Tengo hambre. Muy bien. Tú puedes, venga. Ya te tengo. Vale. Le hemos quitado los hígados. Eh... ¿Qué me faltaba? También una verde. Una verde que está aquí. Las azules normalmente se encuentran en los ríos. Entonces, vamos a buscar... Que creo que, si mal no recuerdo, por aquí había un... Agua. Aquí hay agua. ¿Veis cómo nos tenemos que meter dentro del agua para coger un azul? Si es que la encontramos, ¿no? Vamos a respirar un poco. A ver, ¿dónde está el azul? Hoja azul. ¿Qué es lo que nos falta? Otro jabalí más, ¿no? A ver dónde encontramos el otro jabalí. ¿Qué es lo que nos falta? ¡Pumba! ¿Dónde está Pumba? Bueno, Pumba no es un jabalí, sino un facóquero, ¿no? Pero... Pero yo lo voy a llamar Pumba. ¡Pumba! ¿Ahí hay uno? Ahí hay uno, en la lejanía. Ahí está. Ahí está, Pumba. Ahí está. Lo abrimos en canal y nos quedamos con sus tripas. Mata y despelleja a dos jabalíes. Recoge Ursa, el viaje rápido a Amaniki y reúnete con Denis. Vale, entonces nos vamos al mapa. Utilizamos esto que se supone que es la... Aquí, Aldea Amanaki. Y viajamos rápido. Nos lleva a nuestra propia casa. Esto es... Esto es como si fuese un poco lo que... La tienda. Aquí podemos vender cosas. Uso recomendado, vender. Pues todo esto que pone para vender, eso lo vamos a vender. Las hojas no. Y las pieles tampoco. Pero todo esto lo vamos a vender. ¿Venta rápida? Si le damos a venta rápida se vende todo lo... Eh... Vender los objetos inútiles. Se mantendrán los objetos de creación. Objetos para vender, cinco. Dinero total, 139. Sí. Y nos hemos quedado con los realmente útiles. Perfecto. Me parece... Me parece perfecto. Vamos a ver. Supongo que tendremos que buscar al tío... Al tío de las gafillas, ¿no? Para que nos diga lo buenos que somos. ¿Ves? Aquí está el tío de las gafillas. Creación. Eso era lo que yo estaba buscando antes. Usa las plantas que tienes para crear dos jeringuillas. Nos vamos a jeringuillas. Botiquines. Y dice curar dos unidades de salud. Tienes dos, necesitas una. Vale, entonces vamos a crear una. Vamos a crear la otra. Encontrarás plantas mucho más potentes en el bosque. Si tienes suerte, ahora usa las pieles de los animales que mataste para poder llevar más cosas. Creando cosas podrás llevar más armas, dinero, objetos saqueados y jeringuillas. Perfecto. Entonces vamos a crear también la mochila. Mochila sencilla. Sencillísima. Sencilla. Y con las dos pieles de jabalí lo vamos a crear. Una cosa más. Los tatau de tu brazo son el símbolo de que eres especial. De que tienes el alma de un guerrero. Has ido recorriendo la senda. Te mostraré cómo hacerlos crecer. Con cada tatau dominas una habilidad. Puedes aprender habilidades de tres ramas distintas. Ahora te enseñaré la eliminación. Pero esta es la garza, vale. Esta es la garza, el tiburón y la araña. Vale, que se nos han descubierto. Esta que es carrera y deslizamiento. Para deslizarte por el suelo. No me interesa. Esta es eliminación. Pulsa F para matar silenciosamente a un enemigo por la espalda. Obtendrás por tres. Experiencias por tres por cada baja. Esta me parece muy útil. Vale, perfecto. ¿Puedo elegir otro? No. Calentar granada. Mantén para calentar una granada y dejar de pulsar para lanzarla. No dejes que te explote en la mano. Carre de deslizamiento lo vamos a hacer. Lo has hecho bien, Jason. Los tatau. ¿Quién tiene el móvil? Yo tengo el móvil. Oye, Felipe. Vamos hacia el puesto de cerca de Amanaki. Tenemos a una de las americanas. Ven, ya verás que fiesta. ¿Pero qué coño? Lisa. Hostia. Hostia. Me he equivocado de número. Viaje rápido. Ya lo hemos terminado. ¿Me vas a montar en la furgoneta? Sí, ¿verdad que sí? Venga.